Bueno, nosotros nuestro objetivo es que dejen de quemar basura por el hecho de que el humo se entra en nuestras viviendas que estamos viviendo a dos cuadras de la escombrera y en los cuales tenemos vecinas con asma, con espos, criaturas, bebés recién nacidos y hasta la ropa impregnada del humo de la quema que hacen ellos ahí. Sí, nosotros no estamos en contra de la cooperativa que recicla los residuos sino que lo único que queremos nosotros es que se relocalice la escombrera o el basurero porque desde el día 28 de octubre hasta el día de la fecha, anoche, era insoportable el olor a humo. Tal es así que la señora que tiene alma tiene que trasladarse a la casa de sus parientes para poder respirar porque es imposible para nosotros. Inclusive, como es un barrio de Corteva que la mayoría de los habitantes son docentes entonces ellos tienen que ir al otro día a la escuela con el olor a humo en la ropa porque no se puede quitar. Además, quiero agregar que hemos enviado una nota al intendente, al intendente entrante, electo quiero decir hemos hecho exposición en la comisaría y bueno, queremos difundirlo en los medios de comunicación para que se haga eco esto y reflexionen un poco las autoridades que se den cuenta que la escombrera y el basurero quedó adentro del pueblo. En el caso de las notas que han entregado en estos distintos espacios, como usted dice ¿se las han recibido? ¿les han dicho que están trabajando? ¿cuál ha sido un poco la respuesta? El Consejo Deliberante de Patagones quedaron en tratarlo hoy, miércoles. Así que vamos a ver qué resultado da de esa reunión y bueno, sí, nos han recibido todo pero hasta acá no tenemos solución. Tal es así que la semana pasada vino una secretaria de medio ambiente a Patagones y se ve que está todo bien porque hay un medio de comunicación de Patagones que dijo que no, que estaba todo perfecto, que había encontrado todo perfecto pero nosotros estamos llenos de humo. Carlos, estamos hablando de alrededor de 40 familias. Sí, más o menos somos 40 familias que se están sumando. Ahora, mire, este fin de semana se entregan 5 viviendas más y al lado de mi casa se están haciendo 5 viviendas más. Más habitantes en este barrio tan chiquito pero que la sufrimos todos.